Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Robert Lewandowski ya luce el número 9 de nuestro querido Barça y hoy en la presentación del crack polaco, nuestro presi Isar Laporta pues habló de varios temas, uno de ellos obviamente lo que es la inscripción de los nuevos jugadores Laporta ha dicho que no había ningún problema para inscribir a todos los nuevos fichajes que hemos fichado este verano y también ha dejado caer que va a haber otro fichajazo Pues bien, un año después de la despedida de Messi como jugador del Barcelona el crack argentino acaba de confirmar el bombazo en París Una fuente muy cercana al PSG afirma que Lionel Messi ya ha informado al jeque que la temporada que viene va a ser nuevo jugador del Barcelona Es más, Messi le dijo a Nasser Al-Khalaifi que no descarta salir en este mismo verano si finalmente Laporta logra tener margen en la masa salarial ya que existe una cláusula liberatoria de Messi con el PSG Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre esta temporada vamos a ir a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo